Yo le digo Salsa Dura para los que conocen de música, para la gente que le gusta escuchar música de romance, pero Salsa Dura de esa que duele. Te adoré, te amé, te quise, me engañaste. Dale bonito Raúl López el socrático, y esta salsa se mueve de tal manera que usted la escucha, si no la bailan, la escucha y se enamora. Te adoré, te amé, te quise, y se dejé. ¡Escúchalo! ¡Bonito! ¡Bonito, papá! Te adoré, como a nadie se puede adorar. ¡Bonito! Como un marido a la mano de mi rato. ¡Acabaste conmigo! ¡Bonito! Me daste mi cariño, y no te puedo perdonar. Y ahora tú, ¡Para que me daste que yo olvide! ¡Ahora mi madre! ¡Todo lo que me hiciste en vivo, vamos a empezar! ¡Bonito, papá! Te adoré, como a nadie se puede adorar. ¡Bonito, papá! 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 a mi lado no me parece junto que te pueda perdonar ¡Vamos! No te puedo perdonar No te puedo perdonar Tú pretendes que yo olvidé Toma tu infidelidad No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar ¡Está bonita, reúna pues! No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar ¡Está bonita, reúna pues! Tú no quieres que yo vaya al darte de tu alegría si ya se secó la mala salud de hecho con la escobía No te puedo perdonar No te puedo perdonar ¡Vámonos! 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 ¡Que se mueven los traidores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!